El día 12 de julio, ¿se tiene el coro ilegal para la integración del Comité de Transparencia? ¿Cómo que su doctora de la voz a la presidenta del Comité? Muchas gracias. Bueno, en primera instancia me permitiría hacer el acto de toma de protesta a la nueva directora de la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a fin de que pueda ya surtir causas y efectos legales este nuevo nombramiento. Le pregunto a la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez si protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tonalá, Jalisco, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las particularidades del Estado de Jalisco, así como la Ley de Gobierno y Administración Pública del Municipio de Tonalá y los demás ordenamientos municipales, mirando siempre por el bien de la sociedad a la que debe servir. Si así lo hiciera, que la ciudadanía de Tonalá se lo reconozca, si no, que se lo demanden. Felicidades, licenciada, y enhorabuena. Felicidades, licenciada. Gracias a todos ustedes. ¿Vas para la sesión? Sí, para la sesión. Bueno, entonces, dando continuidad al orden del día, manifesté ya la asistencia del Congreso legal, así mismo doy lectura al orden que dice, discusión y en su caso aprobación de la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la ratificación de las atribuciones del Comité de Transparencia, asuntos varios y cláusula de la sesión. Entonces, si está muy problemático, se aprueba el orden del día. Entonces, en el primer punto, una vez hago del orden del día, la maestra Celia Laona, en su calidad de presidente del Comité, y delegado de la lectura de la asistencia de una servidora, hace constar que se me ha hecho presentar la asistencia del comité. Sí, hago constancia de que está, ahora sí, completo este comité, por lo que se declara por un legal, y de acuerdo al artículo 29.2 de la ley de transparencia, se declara debidamente instalada la sesión, y por tanto, legales los acuerdos que de la misma se deriven. En relación al segundo punto del orden del día, en el desahogo del segundo punto, la secretaria manifiesta que resulta necesario el comité de transparencia de este subjeto obligado, derivado del cambio titulado de la ley de transparencia, propone la siguiente integración del comité. Primeramente, como punto número uno, a la maestra Celia Laona, Luis de León, que fungirá como presidenta del comité, en términos del artículo 28 de la ley de transparencia y de acceso a la información pública del Estado de la provincia y sus municipios, al licenciado Juan José de Andra González, titular del orden interno de control de su candidato integrante, en términos del artículo de la misma ley. Así como una servidora, como directora de transparencia y su calidad de secretaria técnica, en los términos del artículo 28 de la misma ley que la matrimonía. Entonces, sometemos a la votación esta integración, por lo que le pedimos a los integrantes, si están de acuerdo, votar como les está acostumbrado. Se declara aprobado este punto. En el tercer punto del orden del día, el comité ratifica para su nueva integración las atribuciones establecidas en el artículo 30 de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado de Jalisco y sus municipios, siendo la siguiente. Primero, el comité de transparencia tiene las siguientes atribuciones. Primero, instruir, coordinar y supervisar en términos de las discusiones aplicables las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia de la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. Reacción 2. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o incompetencia se realicen los titulares de las áreas del sujeto general. Reacción 3. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que, derivado de sus facultades, competencias o funciones, deban tener en posición o que, en previa acreditación de la imposibilidad de su generación, disponga de forma fundada y motivada las razones con las cuales no ofrecieron dichas facultades, competencias o funciones. Lo anterior, de conformidad con su norma, tiene un interno. Reacción 4. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información. Reacción 5. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de los integrantes adscritos en la unidad. Reacción 6. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos e integrantes del sujeto general. Reacción 7. Recapar y enviar al Instituto de Conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para elaboración del informe anual. Reacción 8. Solicitar autorización a flexión del plazo de reserva de la información de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Revisar que los datos de la información confidencial, reacción 9, perdón, que reciban sean exactos y actualizados. 10 derogados. 11 de registrar y controlar la transmisión a terceros de información reservada o confidencial en su poder. Reacción 12. Establecer en un índice de la información clasificada como confidencial o reservada. Reacción 12. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En este caso, por ser un tema que está implícito en la legislación aplicable, creo que lo único que tendríamos que tener es del conocimiento de este comité, dicha normatividad y dichas atribuciones, haciendo caso claro sobre la observancia de este articulado que debemos de observar en todo momento. Atendiendo lo que dice la ley. Exactamente, atendiendo lo que dice la ley. En este caso, creo que no lo aprobamos porque ya es algo que nos obliga a la ley. Es correcto. Siguiendo con el punto número 4 del orden del día, asuntos varios. Bueno, yo en principio sí me gustaría tomar el uso de la voz para, o hacer el uso de la voz para, felicitar a la licenciada Magna Lorena López Gutiérrez en esta nueva encomienda. Es una persona que, además de tener experiencia en el tema de la administración pública municipal y en el tema de transparencia, pues es una formadora de jóvenes. La conozco también como docente, una mujer muy activa y muy comprometida con el municipio de Tonalá, por lo que verdaderamente me congratula que usted esté tomando este cargo y seguro estoy que podremos tener la transparencia y la legalidad en los actos del municipio como lo requiere la citada ley. Felicidades. Felicidades. No sé si usted tenga algún otro asunto de la verdad. No, ninguno. ¿No? El que yo nomás tenía registrado para este, que es el que nos acontece, pues del expediente, que ya se mencionó que ya tenía tan conocimiento, que nos están solicitando una información, pero por la información no era hasta años históricos, más los últimos seis que la ley nos obliga. Como ley del archivo. Ajá, del archivo general. Ajá. Entonces, de alguna manera, pues el solicitante se fue a un recurso, pues solicitando que él quería información de otros años, la cual ya nos obliga la ley a tener. Entonces, se necesita declarar la inexistencia de dicha información y es por lo que someto al comité, si es de aprobarse, que se declara en existencia. Muy bien. ¿Se acuerda? Sí. Adelante. Entonces, posteriormente les haré llegar el acta para declarar la inexistencia de este documento. Entonces, no sé si algún asunto, otro, va a importar. No, por mi parte no, ninguno. Muchas gracias. No, tampoco. Entonces, no habiendo más que admitir, se la fue construida. No sé si quiere hacer clasura. Sí, le cedo la clasura a mi amigo. Gracias, se lo agradezco mucho. Presidenta, este... Siendo las 12.19 de la tarde, este día 12 de julio, muy bonita fecha para reunirnos. Así es. Se declaran terminados los trabajos de esta sesión del Comité de Transparencia. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.